Eso no se habla, eso no se toca, eso no se dice. Son temas ocultos, son secretos, cosas silenciadas, ignoradas, pero que se presienten. Pero algo anda mal en la vida de uno. Algo no termina de soltarse, de desarrollarse, de desinhibirse. Hasta que un día, oh Dios, qué emoción el día que uno descubre cosas. Insisto que pueden encontrarse de las lindas y de las feas. Cuando es de las lindas, ¡uh! Qué subida, qué tranquilidad, qué subida en la autoestima y en las convicciones. Cuando yo después de viajar kilómetros, retrocedí hasta el siglo XIX y ahí conocí por qué me gusta tanto la docencia cuando yo no me imaginaba que tenía ningún antepasado docente y aprendí más cosas de las que sabía mamá. Porque, claro, a mamá le había fallecido su mamá, siendo ella muy chiquita. Entonces no había ocasión de la transmisión oral. Se había cortado. Y las vine a descubrir yo en medio del campo, a ciento y pico de kilómetros, doscientos kilómetros de acá, emocionadísimo, descubrir que mi bisabuelo materno había sido maestro rural. Una de las profesiones que más admiro en el mundo. Así hay viajes, como el que hizo el genial Martín Hades investigando los ancestros de un genio culto, erudito, minucioso y que se había caracterizado por investigar al último detalle de toda su familia. Pero no había logrado llegar a lo que llegó este investigador, que se habrá quedado más tiempo en Gran Bretaña. Era su especialidad y logró llegar Martín Hades hasta los tras-tatarabuelos de Jorge Luis Borges. Los tras-tatarabuelos son los padres de nuestros tatarabuelos. O sea, llegó como aproximadamente seis generaciones para arriba. Y ahí encontró de todo. Por eso el libro se llama De excéntricos y literatos. Es un libro precioso. Entonces cuando uno investiga descubre cosas. Una de las cosas es el síndrome aniversario. El síndrome aniversario son las cosas que se repiten y se siguen repitiendo más y más en la cadena de una familia. ¿Y qué pasa? Nosotros no tenemos el derecho de saber quiénes somos. Tenemos el deber de saber. Primero, que se va a expandir más nuestra vida. Hay cosas nuestras que están inhibidas, que están desperdiciadas. Traumas que tenemos que resolver. Secretos que tenemos que develar. Temas que tenemos que darle paz. Amar y reconciliarnos con nuestros antepasados y comprender todas sus cosas. Elogiarlos en las maravillosas y aceptar con empatía, poniéndonos dentro de su pellejo en qué contexto estaban y qué cosa era la que habían podido hacer. Hicieron lo que pudieron. Y así darle paz. Esto no tiene nada que ver con espiritismo o nada que se les parezca. Nada. Nada de nada. Pero hay una frase de San Agustín que dice que nosotros tenemos a nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros muertos, que no están visibles, pero no están ausentes. Y volviendo a Borges, nos están bendiciendo. Y si los honramos, cada vez nos van a bendecir más. Y vamos a lograr reconciliar toda esa maraña, toda esa telaraña. Y sobre todo, vamos a prevenir problemas nuestros de nuestra salud física y de nuestra salud mental. nos vamos a reconciliar con todo. Vamos a estar orgullosos, felices de muchas cosas. Y vamos a prevenir para las próximas generaciones. Vamos a cortar algo que si no sigue hasta el infinito. Así que también vamos a estar súper felices de haber hecho eso. Y volviendo a Borges, las personas solamente se mueren cuando no queda nadie que las recuerde. Entonces, los vamos a honrar. Con este trabajo. Ahora, la fundadora de este método, la descubridora del inconsciente familiar, porque así como Freud había descubierto el inconsciente, y Ian había descubierto el inconsciente colectivo, y Víctor Frank, el de la logoterapia, la teoría en la que yo estoy muy a gusto, la del sentido de la vida, había descubierto el inconsciente espiritual. Bueno, este sería el inconsciente familiar. El inconsciente que se transmite, nos guste o no nos gusta, sepamos o no sepamos, querramos o no querramos, a lo largo de todas las generaciones. Quien lo descubrió fue una mujer. En los últimos siglos, he constatado que los más grandes descubrimientos, debe ser una cuestión de una brillante intuición, han sido hechos por mujeres. En el caso del maltrato psicológico, lo ha hecho la gran Marie-France Yrigoyen, que es victimóloga del SMI, creó una nueva rama de la ciencia, y en este caso fue una alsaciana, una francesa cerca de la frontera alemana, lugar donde hay muchos conflictos con respecto del recuerdo de guerra, de ahí siempre hubo guerra en esa frontera, y todo tipo de desgracias. Anne Asseline Stutzenberger, ese es el apellido, que escribió el libro Hay mis ancestras. Ese fue el primer libro que leí sobre el tema. Desde entonces, desde hace algunas décadas, el tema me apasionó, me metí con todo, y en el consultorio tuve algunas satisfacciones. Es mucho más tratar al paciente con todo el contexto de su familia, es más abarcativo, es más profundo, y le hace mucho más bien, y lo hace crecer, lo hace desarrollar espiritualmente. ¿Qué es lo que se hace? Se reconstruye su árbol genealógico. Se hace lo que llamamos un árbol psicológico familiar, donde se van agregando los afectos, o sea, lo que lo afectó, lo que generan las afecciones, y los hechos lindos y feos de todo tipo, importantes. No se trata de poner un refrío, sino poner muerte, separaciones, viudez, nacimiento, concepción. Es importante, la ficha de concepción se saca agregando tres meses aproximadamente a la del día de nacimiento. Si yo nací el 18 de febrero, quiere decir que papá y mamá me concibieron alrededor del 18 de mayo del mes anterior. Del año. Del año anterior. Es así. O sea, agregamos tres meses, un año para atrás, y ahí estamos. Traje, como que nos inspire humildemente, para empezar, este es un cuadro de Murillo, es la imagen de la Sagrada Familia, en una forma que me gusta mucho más que lo solemne, como en un momento de hogar, ¿no? María descansando un poquito de su tarea, tomando un fruto, el papá, José, el hijo Jesús, jugando con un perrito y un pajarito. Acá la tenemos a Frida Kahlo, con su famosa frase, ¿Pie, para qué lo quiero si tengo alas para volar? Pero me gustó la frase porque tiene que ver con el tema, porque en la búsqueda de nuestras raíces, paradójicamente, es donde tomamos alas. Cuando entramos a buscar y conocer más datos de nuestras raíces y nos vamos reconciliando con ellas, con lo bueno, con lo malo, con todo, bueno, ahí es como que se expande nuestra conciencia. Así como pasaba que cuando conocemos cosas de nuestro inconsciente individual, cada vez es más nuestro consciente, o como cuando la teoría de Jung aprendemos a reconciliar todos nuestros arquetipos y los integramos, llegamos al self, al sí mismo y teóricamente tal vez al anciano sabio, bueno, acá sería ir incorporando cosas como que nos mandan ayuda, como que lo que antes era una mochila va a parecer ahora al revés, un apoyo, algo para saber sustentarnos y eso nos va a liberar, nos va a dar nuevas oportunidades de crecimiento. Quise traer el cuadro de Fide Acalo porque el arte siempre nos ayuda, el arte ayuda a explicar cosas del inconsciente y acá tenemos que ella hizo el cuadro Mis abuelos, mis padres y yo y en este cuadro puso un óvulo y un espermatozoide y aquí pone un feto o un embrión con su cordón umbilical unido a su mamá y aquí pone a sí misma a los tres años en el patio de juegos de su casa aquí a su papá y a su mamá aquí a sus abuelos maternos y paternos de este lado como eran inmigrantes el mar y de este lado como eran de ahí el típico paisaje con sus cactus el típico paisaje mexicano y esta cinta roja donde ella pone el objeto de nuestra conferencia de hoy los lazos ver estos lazos familiares como todo está inevitablemente unidos este es el responsable el que tiene el mérito de todo lo bueno que pudo hacer Frida Kahlo en la vida Frida decía que era sobreviviente de dos accidentes el famoso que estuvo una vez en la calle y después conocer a Diego ese fue el otro accidente grave dice que le había pasado en su vida lo que la salvó bastante dentro de lo posible fue la ayuda enorme el tutor de resiliencia así se llama que era su papá su papá era fotógrafo de nenita la llevaba en sus excursiones y le demostraba cuánto creía en ella cuánto la quería y cuánto la admiraba y la alentó y la hizo poderosa la empoderó ella le hizo un homenaje a este cuadro con una dedicatoria de amor abajo donde explica eso se puede hacer un árbol geneológico y bueno aquí está el mío de lo que pude llegar lo que pude llegar a averiguar hay montones de casilleros vacíos a donde no llegué lo que llegué fue averiguando que son estos papeles que están acá que son ampliaciones de documentos donde veo por ejemplo la palabra educacionista hablando de la profesión de mi bisabuelo o donde veo fechas las fechas tienen que ver con síndrome aniversario son hechos repetitivos que ocurren a lo largo de varias generaciones a lo largo de los siglos esto se pudo confirmar en mi caso yo lo vi a través de dos, tres, cuatro generaciones que es el mínimo indispensable para que una investigación tenga rigor científico pero en Francia teniendo archivos de la dinastía de los Capito o en Gran Bretaña con la dinastía de los Windsor se llegó a más en otro caso con la historia de los Lugones hay distintas historias bueno para decirla rápido la de Leopoldo Lugones él se enamora de un estudiante menor de edad que le encargan un trabajo en la escuela el libro está agotado va a la biblioteca no está él era el director de la biblioteca le pide el libro la invita a un bar y empieza un romance clandestino en esa época con un hombre casado el hijo homónimo es el introductor de la picana eléctrica en la Argentina y fue conocía los archivos de todo y se enteraba de todo fue a la casa de los padres de la chica y amenazó que iba a armar un escándalo así que mejor que dejaran de verse por lo tanto esta chica nunca más lo vio ni siquiera alcanzó a explicar por qué él se murió de tristeza acá no yo no hago juicio o valor de nada solo voy describiendo los hechos se fue al recreo tropezón pidió el whisky se llevó la cápsula de cianuro me acuerdo bien el día fue un 18 de febrero y y este ahí se suicidó y este pero después a lo largo de varias generaciones todos tuvieron algo trágico en ese mes en febrero el el hijo se enfermó y se murió en febrero el hijo maltrataba y despreciaba a su hija lisiada que fue desaparecida en la esma en febrero y el hijo murió ahorcándose con un árbol en febrero en el tigre la última descendiente de la familia es la escritora Tapita Lugones está en Barcelona cada tanto escribe un libro viene a la Argentina lo presenta en la feria el libro y después de unos minutos se toma un avión y se besa porque quiso cortar como diciendo basta no juego más hay hay varias historias así y después hay historias en caso de mujeres que tienen hijas mujeres y que todas se embarazaron jovencitas yo he tenido un caso así en mi consultorio donde la abuela parecía a la mamá la bisabuela parecía a la abuela es como que se repiten historias de distintas personas pero todas las repiten a la misma edad la creadora de este método era una persona observadora era una psiquiatra y fue a atender a domicilio a una paciente enferma de cáncer a los 35 años de golpe levantó la vista miró la pared había un cuadro de una mujer ¿quién es tu mamá? ¿a qué edad murió? a los 35 la misma edad de ella ¿de qué murió? de cáncer lo mismo a partir de ahí ella empezó a investigar muchísimo el tema en el libro cuenta algo cómico cuenta algo de un loro que en una casa sigue diciendo determinadas frases fuera de sentido pero que era de otra época de un abuelo de otra generación e investigando se ven es como y sirve en forma muy poética para explicar el anacronismo de algunas costumbres de algunas cosas que siguen ocurriendo siguen pasando se siguen diciendo y no se sabe por qué en este caso es un chiste pero en otro caso son temas bravos que hay que prevenir y reparar y entonces se hace eso lo que se termina siendo es una reparación transgeneracional el psicólogo claro en mi caso soy logoterapeuta y esto yo me atreví a bautizarlo una logoterapia familiar en vez de hacer una logoterapia de la persona uno lo hace de la familia aunque esté solo la persona es como si tuviera toda la familia como si uno lo fuera se va creando un árbol pero con la diferencia es que se va escribiendo cosas este hecho pasó a este a tal edad y en el día tal y ahí se ven las repeticiones ese es el geno sociograma es una herramienta utilísima se ve como alguien cumplió un rol de víctima y como en otra generación aparece otro que cumpla un rol de victimario se ve como en medio de la terapia empiezan a aparecer sueños esclarecedores o como si no había sueños repetitivos los famosos sueños recurrentes se descubre casos de mellizos que tienen sueños complementarios que el sentido del sueño se encuentra solo sumando los dos sueños uno como si fueran un Shin y un Chan y así vemos que todos formamos parte de esa tela y recién cuando nos damos cuenta que estamos dentro de esa poseídos por eso recién ahí podemos entrar a comprender un montón de cosas y dejar de repetirlas por ejemplo hay un síndrome del yacente hay hay familias donde personas sirven como para reponer alguien hay repeticiones de nombres repeticiones de fechas en el caso de las repeticiones de fechas por ejemplo yo descubrí que hay una fecha que se repite muy seguido en mi caso es el 30 de noviembre y el 30 de noviembre yo descubrí en uno de estos papeles es cuando bautizan a mi abuela materna el 30 de noviembre San Andrés veintipico años después ella conoció al hombre de su vida con quien se casó Andrés mamá cuando me dice iba a la iglesia redonda de Belgrano a bautizar elige un 30 de noviembre yo nunca voy a saber si lo eligió a propósito porque era San Andrés o de casualidad o no pero se van juntando y cuando yo hice mi especialidad del curso de terapia de pareja me recibo un 30 de noviembre y así y como dicen que hay un margen de días también bueno el día que me recibí psicólogo fue un 3 de diciembre y así voy viendo distintas repeticiones de un mismo de una misma fecha en este caso para hechos lindos a lo largo de tres siglos entonces lo importante con esto que quizá podamos al liberarnos de nuestras trabas concretar nuestros sueños al despejar lo oculto poder evolucionar con esto al desarrollar nosotros alas vamos a poder hacer un bien a nuestra propia vida y a la de lo que nos siguen es como si descubriéramos un cofre que estuviera oculto con un tesoro y ahí lo aprendemos a aprovechar ¿cuáles son las cosas que están ocultas? y casi siempre cosas que den vergüenza o que dieran vergüenza en otra época ya casi es anacrónico temas que pueden ser de incesto de ocultamiento y que y que hacen que nosotros tengamos que reparar algo o que quedamos presos con lo que se bautiza muy bien como lealtad es la lealtad patológica a una persona no una lealtad sana que es una palabra bonita es una virtud no, acá es lealtad de una mochila obedecer algo sin saber por qué y nosotros repetir la historia de otro es como estamos esclavos de algo de lo que nos tenemos que liberar a esto es lo que se llama a lo largo de muchas generaciones una fidelidad familiar inconsciente y esto es lo que debemos debemos reparar ahora esto tiene que ser hecho lo alerta la Stutzenberger la creadora porque ella se horrorizó con gente que ama este tema que estudie mucho que sea muy profesional y que esté que esté llena de amor por el tema que lo crea y que quiera hacerlo y que le guste sanar al otro y acortar una historia entonces ahí uno se pone como una especie de secretario humilde de guía me copio acá de mi admirado Víctor Fran el creador de la logoterapia que él decía que uno cuando tenía un paciente era como una especie de oculista el paciente era el que mandaba él pinta el cuadro que quiere con los colores que quiere y el paisaje que quiere uno tiene que andar imponiendo ni diciendo nada porque es la vida de él pero sí uno es como un humilde auxiliar quien le ayuda a pintar pero el que elige los colores y el motivo es él lo mismo vale para esto a nivel familiar entonces uno va reconstruyendo entre los dos en un trabajo en equipo ese árbol genealógico familiar lo que él recuerde o lo que pueda preguntar o lo que pueda averiguar o investigar si es un un tipo minucioso como yo va a viajar va a ir al lado de los hechos a mirar todo y va a ser precioso y si no quizá averiguará en su casa irá recordando preguntar que pucha que es muy importante preguntar a nuestros ancestros mientras haya oportunidad de hacerlo ¿verdad? hay historias que se repiten la más famosa de todas trágica en nuestra historia es Camilo Gorman que es una personalidad fuerte un espíritu libre una maravilla como pionera de hacer lo que le dicta su corazón y se encontró con una sociedad terrible en esa época todos saben como murió fusilada junto con el cura pero ella está repitiendo una personalidad fuerte de su abuela la abuela había sido la perichona la amante de Lidia era un espía un espía doble un agente doble espía doble en época del virreinato que salvó la vida pero tuvo también su problemita bueno esto se hereda se heredan duelos no resueltos problemas no solucionados elaborados angustias conflictos secretos y a veces se hereda una vocación hermosa o un espíritu fuerte que en otras ocasiones puede terminar bien también la historia ¿verdad? entonces también es digno de conocerlo porque nos va a ser muy valioso lo vamos a aprovechar para bien entonces lo que me gustaría que quede en claro es que como dice que me encantó la frase y la copié porque es lo que siento lo comparto Ana Selin Stusenberger la vida de cada uno de nosotros es una novela es verdad cada ser humano tiene una vida apasionante todos absolutamente ahora esta novela es como un nudo una maraña de vínculos familiares complejos de los cuales no se habla y justamente tenemos angustias o pesadillas que se van repitiendo en los que vamos descendiendo en los descendientes de los que los que son los sobrevivientes de algunos dramas ahora cuando aparecen en determinados momentos claves de la vida en momentos de conmemoración o de aniversario ¿por qué quiero decir de conmemoración o de aniversario? porque aniversario es cuando se repite el aniversario de cuando algo ocurrió pero por ejemplo conmemoración puede ser el 2 de abril capaz que alguien pase un momento muy feo determinado día en las Malvinas y es el momento por repetir pero el 2 de abril quedó con una fuerza enorme ¿verdad? así pasa también en algunos casos como sea a lo largo de siglos hay personas que tuvieron problemas sobre todo si alguien tenía la idea de bautizarlo Bartolomé Bartolomé es el santo de los carniceros y hay un día que es el día de la matanza de San Bartolomé es un hecho trágico una carnicería enorme y habían quedado hasta 8 generaciones más lejos problemadas y quién se lo iba a imaginar de dónde venía ese es el poderosísimo y larguísimo si se me permite la expresión a través de siglos pero ya en un caso enorme para explicar siempre con algo exagerado para ser didáctico de inconsciente familiar a través de siglos y la definición que daría para que quedara clarito de genosociograma es un árbol genealógico pero hecho de memoria para ver lo que uno va recordando o va pidiendo ayuda junto en equipo con el terapeuta y donde uno le va agregando al costadito los acontecimientos más importantes y después va marcando las repeticiones o va viendo por ejemplo los casos que yo he tenido pacientes en mi consultorio que uno dice estudié toda la carrera aprobé todas las materias y todos los finales lo único que me falta es dar la tesis y no la doy todo el mundo me pide por qué no la doy y pasa el tiempo y no la doy y ahí uno descubre que es muy simple ella la persona es descendiente de personas que no tuvieron tanta cultura y se siente culpable no se siente merecedora a nivel inconsciente de llegar a tener un doctorado se sabotea no se lo permite se autoboicotea y bueno hay que concientizar eso todo eso se va viendo por ejemplo con el genosociograma y lo que termino diciendo es esto que lo lindo que es que le hace bien a la persona la persona crece espiritualmente mejora su salud psíquica y física un regalo espiritual una bendición que le llega es un tema realmente muy religioso religioso en el sentido de religarnos con valores éticos y con el amor de nuestros ancestros saber honrarlos y eso es como derramar también una bendición para los que nos siguen es como entonces vamos a poder dejar un legado con nuestros próximos descendientes y evitar una cadena fea interminable bueno así es como pude tratar de resumir un tema inmenso y lo compacté como como un cubito un caldito no suiza así queda queda tiempito para el que quiera preguntar lo que sea que a veces es la mejor parte y gracias gracias